Todo se trata de superar tus miedos. Piensa en lo que sea que quieras lograr. Eso va a necesitar que venzas ciertos miedos. Yo, por ejemplo, estoy aquí compartiendo estas reflexiones con toda una muy buena intención, muy personal, pero detrás de esto hay un miedo. Hay varios miedos. El miedo a no ser claro, el miedo a no comunicarlo bien, el miedo a sentirme un tonto, un estúpido, el miedo a que se burlen de mí, el miedo a sentir vergüenza de esto. En fin, le puedo poner muchos nombres a esto que me impide de pronto hacer esto que quiero hacer, pero en esencia se llama miedo. Y este miedo es lo que provoca esta sensación de sentirse bloqueado, incompetente, avergonzado, inútil, insuficiente, impostor, paralizado, incongruente, muchas otras cosas. El punto es que lo que sea que quieras en esta vida está justo después de atravesar ese miedo. Adelante de tus inseguridades está tu alegría. Adelante de tu insuficiencia está tu satisfacción. Adelante de tu necesidad está tu abundancia. Adelante de tus carencias están tus dones. Y adelante de tu frustración está tu plenitud. Superar tus miedos no solo significa atravesar aquello que es doloroso o amenazante para ti, significa un acto de apuesta total por ti. Quizás sea el acto de amor propio más grande que tengas tú por ti. Porque a fin de cuentas creo que los miedos hablan de lo que amas. Entonces pensemos de pronto en el miedo a perder a un ser amado. Un padre, una madre, una abuela, un abuelo, un amigo, una amiga, un hermano, hermana, una mascota, lo que sea que ames profundamente. Seguramente existe el miedo a perderlo, a ya no tenerlo cerca o presente en tu vida. Y eso, más que hablar de este temor a la ausencia, habla del profundo amor que le tienes a esa persona y de tu capacidad de estar presente, atento, apoyando. De toda esta capacidad increíble que tienes de amar, de eso habla ese miedo. Algo que pocas veces nos detenemos a ver, pero que está presente ahí. Y aunque sea muy difícil verlo, es de esta forma. Otro ejemplo podría ser el de el miedo a perder el trabajo. Quizás de forma muy vaga se podría ver como este miedo a ya no tener algo que hacer. Pero de fondo habla de el miedo a perder ese valor económico que te permite pagar lo que necesitas, como una vivienda, alimentos, salud, pero también ciertos placeres, pero también te permite compartir eso con otras personas, ser generoso. En fin, hay un miedo detrás de ese temor al trabajo que es el de ya no poder acceder a aquello que quieres. Y peor aún, miedo a ya no poder acceder a aquello que necesitas para estar bien en los términos más básicos posibles. Pero también podríamos pensar en otro miedo como el a no ser suficiente. Que es quizás un miedo interno que todos hemos experimentado de alguna forma y que se trata de esta sensación de no sentirse suficiente para el otro, de no sentir que estás a la altura de eso que lo otro te está proponiendo. Y entonces hacemos múltiples cosas para sentirnos merecedores o a la altura de eso. Pero lo que está en el fondo de ese miedo a no ser suficiente está nuestro amor al amor. Todos queremos sentirnos amados, todos queremos experimentar ese amor y cuando no poseemos o no tenemos acceso a esa experiencia de amor tan profundo que todos queremos en la vida, pues vamos haciendo lo que sea para estar a la altura de eso que deseamos y no sentirnos suficientes de este amor que tanto anhelamos pues provoca que vayamos a hacer dietas como muy exigentes o a ir al gimnasio solamente para cumplir expectativas o tomemos miles de cursos para sentirnos más inteligentes o escuchemos podcasts para sentir que crecemos o vayamos a terapia para sentir que sanamos. En fin, muchas cosas que son funcionables y favorables, pero que si son alimentadas por el miedo a no sentirte suficiente para el otro, pues creo que no están bien como colocadas o alineadas o van a generar más miedo o más deseo de completar o de sentir que tienes que ser suficiente. En fin, el punto de esto es que más allá de tu miedo está lo que tu corazón realmente necesita. Por ejemplo, más allá de perder al ser amado a esta persona con la que se ha entregado muchísimo, podemos ver que está esa profunda capacidad de amar, podemos ver que eso está en ti y que al entenderlo cambia las reglas de juego de tu vida porque entiendes que gana el que ama y no el ser amado. En el ejemplo del trabajo puede ser muy desafiante encontrarse ahí, pero ese miedo habla de la oportunidad o de la libertad de creación o de la oportunidad de ser valiente, de ser determinante para reinventar por completo tu realidad. Y más allá de este miedo a sentirse insuficiente, pues está la satisfacción total de ser quien eres, de valorar lo que tienes y que vives actualmente. Creo que no hay nada más dichoso que sentirse completo y verdadero y congruente con lo que eres y con lo que tienes. Sé que todo esto puede sonar muy romántico, utópico y hasta ajeno a ti, pero lo cierto es que no me interesa que me entiendas, no me interesa que me comprendas o que me compres esta idea. Lo que me importa es que termines de aquí viendo de frente a tus miedos y preguntándote ¿Qué me espera? Adelante si supero mis miedos. Porque el mundo, tu sociedad, tu familia, tus seres amados necesitan eso de ti. Tú necesitas eso de ti, ir más allá de tus miedos, porque eso que te espera ahí adelante será una gran bendición para todos. Y bueno, yo así quiero cerrar y abrir este nuevo capítulo en mi vida, que muchos le llaman año, haciendo esto, haciendo lo que tengo que hacer para ir más allá del miedo, porque eso quiero entregarte y eso quiero entregarme a mí. Así que, sin más, te deseo una buena vida, elige confiar, liberar y amar. Chao.